Por utilizar la expresión los tiquetes más baratos, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a los dueños de la página de internet www.lostiquetesmasbaratos.com a tenerse de anunciarse en el mercado bajo esta expresión, mientras los tiquetes aéreos que se ofrezcan en dicha página web no sean los de más bajo precio en el mercado colombiano. La medida fue tomada ante la solicitud hecha por Bavia Tour, quien aseguró que la expresión resulta ser engañosa y genera confusión en los consumidores, porque puede constituir una conducta de competencia desleal cuando en realidad no todos los tiquetes que allí se venden son los de más bajo precio en el mercado colombiano. Esta decisión tiene antecedentes en Colombia, pues es similar a la adoptada contra Despegar.com cuando la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a abstenerse de utilizar la expresión el mejor precio garantizado.